Cuando escucha esta canción, mi corazón quiere cantar así Cada vez que lo vuelvo, me tiemblan hasta las piernas Y el corazón guía Y se emociona, no razona, no lo puedo control Y se emociona, no razona y me empieza a cantar Me canta así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Cada vez que lo vuelvo a mí, me tiemblan hasta las piernas Y el corazón guía Y se emociona, no razona, no lo puedo control Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Y se emociona, ya no razona 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 ¡Gracias! 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 Y el corazón igual